El evento es gratis y estamos tratando de que todo aquel que tenga el deseo que nos llame, que me llame a mí, que llame a la universidad y tenga cualquier tipo de información que necesite para poder atender, si necesitan algún tipo de acomodación que nos dejen saber, para poder ofrecerle la información que ellos necesitan. Yo diría que cualquier persona que realmente no tiene que tener problemas mentales, no tiene que tener ningún familiar, simplemente un deseo de informarse. Y justamente de eso, de poder cambiar otras vidas, no necesariamente la de uno, sino la de otras personas que pueda impactar, ¿a partir de qué hora es el evento? El evento comienza a las 6 de la tarde, es de 6 a 7 y media aproximadamente, una hora y media, yo le aconsejaría a las personas que vayan llegando ya a comerse a las 5 y media para poder ir ubicándose en el auditorio de la universidad. ¿Es en el auditorio del edificio nuevo? El edificio nuevo, el JR, correcto, en el segundo piso. Una gran vista que tiene ese edificio. Es muy acogedor, sí. Bueno, y justamente hablando del tema de la psicología y la psiquiatría. ¿Qué diferencia podríamos identificar entre psicología y psiquiatría y cuándo se necesita uno del otro? Yo diría que basado en los estudios, ¿no? Hay una conexión entre las dos. Pero es muy importante saber la diferencia. Por ejemplo, la psiquiatría estamos hablando desde un punto de vista médico. Estamos hablando de medicina desde un punto de vista donde yo le llamo una gratificación inmediata. Porque la salud mental tiene dos problemas bien interesantes. Número uno, la parte mental. Donde me siento de tal manera, no puedo controlar mis pensamientos, mi vida, mis sentimientos, o cómo yo veo la situación o percibo la situación en la que estoy. Y la otra parte es cómo eso se refleja en el cuerpo. Cuando el cuerpo comienza, por ejemplo, a temblar o problemas del corazón, se afectan otras áreas. Por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Todas estas cosas son afectadas por la forma en que el cerebro se afecta por la salud mental. Por ejemplo, el estrés. Mucha gente dice, no, que el estrés es una cosa, que el estrés es otra cosa. El problema que tiene el estrés es bien grande. El problema es que todo te estresa. Positivo y negativo, bueno, malo, tristeza. Te has estresado. ¿Qué pasa? El problema del estrés es el siguiente. La gente nunca se da cuenta de esto. El estrés te puede matar. Si no realmente te acoges a lo que tienes que hacer y vivir bien, te puede matar. Puedes morir por una parte de, por estar estresada o estresado. So, desde el punto de vista de psiquiatría, estamos hablando de una parte médica. Desde el punto de vista psicológico, estamos hablando desde un punto de vista mucho más la percepción, las ansiedades, cómo puedo yo, lo que se llama en inglés, cope, tratar de analizar la situación y lidiar con esa situación de tal manera que yo pueda ayudarme a mí mismo a controlar mis pensamientos, mis emociones. Una parte bien importante de decidir cuál es cuál es analizarse a sí mismo. Nosotros los latinos nos tendemos a no realmente creer en la psicología o la psiquiatría. Y como estábamos hablando anteriormente, al principio, nosotros creemos en mamá y abuelita que nos dan un mejunje ahí y se nos quita todo. No, tómate un tesecito de tilo que se te quita todo eso. Tesecito. Para que duermas bien, un tesecito aquí o un mejunje de cebolla, como lo hacía mi madre. Y tendemos a tener ese deseo de, ok, no voy al doctor, no quiero ir al doctor, no quiero ir al psiquiatra, no, pues yo estoy loco, no, pues yo no estoy loco. Desde ese punto de vista estamos mal informados. Porque, por ejemplo, yo me considero una persona bastante normal, bastante bien dentro de las circunstancias. Tengo mi trabajo, me siento muy bien en lo que hago, estudiado, eso, muchas cosas. Entonces, me siento bien, como dicen en inglés, accomplished, ¿no? Me siento que he llegado a un punto donde yo he obtenido lo que he querido. Y aún sigo queriendo más. Pero uno se siente triste, uno pasa por situaciones que se siente ansioso, uno pasa por situaciones que te estresan. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy estresado simplemente de saber que yo tengo que tener, que voy a hacer ese evento con otras compañeras en jueves, que salga todo bien. Sí, sí. Entonces, otra cosa que mucha gente no sabe, yo manejo, estábamos hablando de estar en la calle, yo manejo, yo vivo en West Palm Beach. Wow. Yo no vivo en Miami. Y todos los días, de lunes a jueves, yo manejo de West Palm Beach para acá 63 millas exactas. Y de aquí para allá 63 millas exactas. Entonces, estamos hablando del tráfico y cómo el tráfico te afecta. Allá yo hubiera estado por el estrello, te hubiera muerto. Pero esa es la parte bonita de la psicología, que te enseña a lidiar con el diario vivir. La psiquiatría es un remedio que en ese momento lo necesitas. No estoy minimizando ninguna, porque como quiera que sea, los estudios dicen que una combinación de las dos es muy importante. Es que los latinos tenemos el, es como tabú, ¿no? Oh, vas a un psiquiatra, estás loco. Entonces, como que al latino le da pena, ¿no? Es decir, tengo que ir a un psiquiatra. Yo tengo estrés, es cuatro, es cinco, es todo. Y yo te digo una cosa, para mí la terapia es lo mejor. Y todas las personas deberíamos tener terapia. O sea, con un psicólogo, una persona externa. Sí, externa, profesional. Lo necesitamos. Es bien importante que estemos hablando de eso, porque fíjense, nosotros los, como la que estoy hablando, los latinos no nos gusta decir, oh, tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra. No, que estamos locos. No, uy, no digas eso, eso es tabú. Pero la realidad del caso, los estudios dicen que las personas que mejor trabajan con el psicólogo, que tienen los mejores outcomes, ¿no? Que salen bien en terapia, son los hispanos. O sea, el hispano tiende a ser mejor en terapia y vivir mejor después de terapia que ninguno otro en el grupo étnico. Y eso está en los estudios. Pero una cosa que es bien importante, por la cual nosotros estamos haciendo esto, es para informar. Porque la información que se le da ahora es algo que a lo mejor no trabaja inmediatamente. Pero en un momento de necesidad te despierta el bombillo. Oye, espérate, yo fui aquí, aquí se puede hacer esto, aquí hay lo otro. Y podemos entonces manejar la situación un poquito mejor. O sea, el hispano necesita este tipo de información. No tan solo el único, pero le necesitamos. Déjeme decirle, profesor, que todo eso que está diciendo y lo que dice Ema es real. Y en los momentos que uno más lo necesita, hay muchas familias que lo están necesitando. Mira, nosotros a nivel familiar, a nivel personal, en unos años cuando estuvo el problema de la crisis económica que fue en el 2007 hasta el 2011, a nivel familiar yo tuve muchísimos problemas. Y en ese momento tú sientes que el mundo se te va a terminar, que como que no hay ninguna salida, los hijos creciendo y tú dices, ¿y cómo lo voy a llevar a la universidad? ¿Cómo voy a hacer esto? A nivel familiar y te puedo decir que Pilar, mi esposa, estuvo de la mano, estuvimos de la mano y tuvimos que en ese momento visitar, no a un psicólogo, sino que en esa persona que era una parte importante de lo que yo estaba, de lo que tenía que realizar, fue la que me brindó la mano. ¿Por qué? Porque yo llegaba a la casa donde él y traía todos los problemas. Mira, tengo este problema así, aquí y acá. Me dijo un día que lo recuerdo, como dice el profesor, no te va a servir en ese momento, pero llevo casi 11 años tratando de aplicarlo. Me dijo, vamos a trabajar paso por paso, step by step. ¿Por qué no puedes venir? Porque tengo problemas que no puedo pagar la renta, tengo problemas con los empleados, tengo problemas con esto, tengo problemas... No, 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 no. Vamos a tomar el día de hoy este problema y este problema lo vamos a desglosarlo y vamos a ver cómo es que lo vas a solucionar. Pero si tú me traes todos los problemas, no vas a poder con todos los problemas. Y eso se me ha quedado grabado, que a lo mejor en aquel momento que uno está desesperado, uno dice, no, pero usted... No, yo necesito resolver porque tengo este problema, tengo la luz, tengo el agua, tengo... Y en realidad no lo puedes resolver. Hoy por hoy, han pasado 11 años y yo sigo aplicando la misma psicología, no sé cómo le podríamos llamar, de que paso por paso. Bueno, Marilín y yo somos... Pero eso... Así es. Sí, porque es que a veces que no se puede, porque todos queremos solucionarlo de un solo momento. Sí, porque cuando estamos en un estado donde estamos tristes o estamos en depresión, todo está mal. Claro. Mi matrimonio va mal, mi trabajo va mal, mis amigas van mal, todo. Entonces, el problema no es preocuparse, sino ocuparse. Entonces, tienes que hacerlo una cosa a la vez, no puedes ver todo color negro. Tienes que buscarle algo positivo. Algo siempre es positivo, aunque sea una mala experiencia, estás aprendiendo. Es una experiencia que te da la vida, ¿no? Bueno, Anciel. No, estoy pensando en lo que ustedes están hablando. Hay una cosa que decía mi madre, nadie sabe lo que hay en la olla nada más que el que lo está cocinando. Pero realmente, y yo como ahora, yo lo escuchaba mucho de mi madre cuando era chiquito. Porque, o sea, en aquel entonces, pues uno no entiende. Pero ahora como adulto, doctor y tantas experiencias que tengo en el sistema, una de las cosas que dice, yo no podré, nadie podrá ver lo que está adentro. Pero si tú no me dejas mirar lo que está dentro de la olla, yo no jamás sabré lo que estás cocinando. Y no te puedo ayudar. Si me das a probar, te puedo decir si está salada o no está salada. Si debes aumentar o no debes aumentar. Lo que pasa es que, como volvemos otra vez al tema, queremos hacerlo todos nosotros. No, eso es mío. Déjame a mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Otra cosa que es bien importante mencionar es que no todo es que tenemos problemas porque el cerebro nos está fallando o porque es cuestión de que la vida general, en la vida general, como todo, es un problema. Como estabas hablando de la economía, que si puedo o no puedo pagar, que si se fue o no se fue. Ahora mismo, mira cuántas personas no se están quejando del precio de la gasolina. Y a lo mejor decir no porque... Y hay uno que viaja a 63 mil a día a día. Imagínense. Y 63 de regreso. ¿Tiene un carro eléctrico o no? ¿Tiene un carro eléctrico o no? ¿Tiene un carro eléctrico o no? Pero... ¿Y no tiene un carro eléctrico? No tengo un carro eléctrico. Voy a comprar un carro eléctrico y me sale más barato venir aquí en la gasolina que comprarme un carro eléctrico. Pero ya eso es otro tema. Pero desde el punto de vista, eso es algo que nos toca a diario. Nadie sabe cómo... Yo tengo un amigo que está completamente deprimido porque tuvo que dejar el trabajo, porque no pudo comprarse un carro nuevo. Y cuando digo deprimido, es un señor que yo quiero... Es un señor muy cercano a mí. Tuvo que dejar el trabajo porque no puede manejar el carro. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Me quiero suicidar. Y la gente habla de suicidio, ¿no? Que el que comete suicidio, nadie sabe hasta dónde tú puedes llegar. Hay una cosa que en inglés se llama Hopelessness and Helplessness. Cuando tú no tienes hope, no crees que nadie te puede ayudar. Y tú llegas a ese nivel. Es bien difícil. Y yo tengo que confesarlo. Yo como ser humano, si no fuera porque yo sé lidiar con estas cosas, en lo personal, y aún así yo busco ayuda de personas que yo conozco, profesionales que yo conozco, porque yo he perdido ese sentido de fe. Entonces, no tanto la fe en Dios, pero la fe en el ser humano, la fe en personas que te sueltan, que hacen contigo lo que te da la gana. Y uno tiene que tener esa fuerza. Nadie, como me habías mencionado, nadie sabe lo que hay. Nadie sabe lo que uno tiene aquí adentro. Y en ese momento hay que tener mucho, mucho cuidado. Aprender a gente de afuera. Aprender a cómo se está batiendo la olla. Aprender cuáles son esos síntomas que uno tiene que estar pendiente. Por ejemplo, un niño, digamos un adolescente que tiene 14, 15 años. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre he dicho esto. Voy a decirlo. Si tú tienes un niño, digamos entre 2 a 5 años de edad, y ese niño te está haciendo la vida imposible, déjalo que ese niño está más saludable que tú no creas. Ahora, el día que tú me digas a mí que tú tienes un niño entre 2 y 5 años de edad, y el niño está calladito, no habla, no rompe un plato, llévalo al hospital que hay algo malo que está con ese niño. Cuando estamos hablando de adolescentes, es lo mismo. Si tú tienes un adolescente que no te da dolor de cabeza, que es lo más lindo del mundo, lo vamos a poner a gente, hay algún problema. Algo hay. Algo hay. Porque en psicología nosotros tenemos algo que se llama el egocentrismo. Y el egocentrismo se causa entre los 5 y 6 años de edad, en donde el niño no tiene la perspectiva de lo que es el mundo. Todo él, todo él, todo ella, todo ella. Cuando llegamos otra vez a los 13, 14, 15 años de edad, en adolescencia, vuelve ese tipo de egocentrismo, donde nadie nos va a pasar, nadie, no quiero saber de mi mamá porque mi mamá no sabe nada, no quiero saber de papi, papi no sabe nada. Mis amigos son los que saben. Por eso entonces viene ese punto de rebeldía. Si tu hijo está rebelde, déjalo. Si tu hijo está rebelde, déjalo. Escúchalo. Nosotros los padres, especialmente los latinos, es hablar, hablar, hablar. Mira, te voy a decir, siéntate ahí que tengo que hablar contigo. No, sienta al niño y deja que el niño hable o la niña hable. Deja que se desahogue. Porque cuando queremos dar más consejos, es cuando más mal estamos haciendo las cosas. Cuando un niño, una de las cosas que es bien interesante, yo tengo unas amistades que tienen hijos con problemas de autismo. Yo he trabajado con niños de autismo por muchos años. Y me acuerdo una vez que estábamos en una actividad y había uno de los niños que estaba bien rebelde. Y yo le dije a la persona, le dije, no lo toques, déjalo quieto. Déjamelo a mí. Cuando yo miro al niño y le digo, ven, ¿qué? Así mismo se lo dice, ¿qué? Y el niño no puede hablar porque no tiene una expresión. Es un niño autista. Pero cuando a su propia forma me agarra de la mano, me trata de enseñar. Y mucha gente no sabe que, oh, porque es un malcriado. No, porque el niño no sabe lo que está haciendo. No, si el niño, los niños saben más de lo que no saben. Es más, te voy a decir más todavía. Desde el punto de vista biológico, los niños tienen más neuronas en el cerebro que nosotros. Se obtienen más capacidad de aprender que nosotros. Entonces nosotros, porque creemos que sabemos todo, de qué hacemos todo. Le decimos al niño qué hacer, el niño se frustra y es peor. Igual que cuando estamos hablando de atención, attention deficit hyperactivity disorder. La que la mayor parte de las personas no se dan cuenta es que el problema que tiene ese niño es que como no sabe expresar sus sentimientos, mamá y papá discuten, hay problemas en la situación, el niño no sabe. Entonces todos esos problemas de inatención. Que alguien en este cuarto me diga, en este cuarto, me diga que cuando nosotros estamos hastiados, que no queremos saber de más, que me digas quién de nosotros quiere realmente hablar con alguien. Nadie. Pues yo soy el primero y cuando estoy hastiado no quiero saber de nadie. Sí. Me meto en el carro y manejo 63 millas para la casa. Se me ha quedado el problema. Se me acabó el problema. Yo quiero regresar a la escuela, por favor. No, déjame decirte que estos temas son tan interesantes y que nuestra comunidad se entere. O sea, lo que está pasando. Porque a veces piensan que ninguno de los que estamos aquí tenemos problemas. Exacto. Que Gemma va a viajar, Lily va a viajar, el equipo de ellos va a viajar. Oh, están felices. O sea, hay que hacer un trabajo. Y yo creo que, profesor, este tipo de ayuda, la comunidad lo necesita porque lo necesito yo. En este momento, para mí, saber de que el hablar con alguien te da la tranquilidad y te dice, bueno, el profesor me está dando un consejo que no me lo está dando directamente, pero lo que yo estoy escuchando lo tengo que acomodar a mi situación, a lo que yo estoy pasando. Y es verdad, a lo mejor él viajando. Yo vengo de aquí de la 49 y la 8. Y vengo que el tráfico, no voy a llegar a tiempo. Y el señor viene a 63 millas de distancia y viaja por la mañana y viaja por la tarde. O sea, en dos ocasiones. Hay veces que los problemas de nosotros creemos que son los más grandes y no empezamos a trabajar en ellos. O sea, yo tengo que hacerme un auto, ¿cómo se dice esto? Una autoavaluación. Porque creo que eso es importante. Yo creo que ese tipo de eventos debería haber más seguido en la comunidad. Y yo creo que también es muy importante, además de, como dice Giovanni, ir paso a paso y contar lo que uno siente. También es de tratar de rodearse con personas también que tengan un poquito de positivismo en ver lo más trágico que uno le pueda pasar en alguna solución. Porque a veces nos rodeamos de personas que todos lo ven pesimistas. Y a esa persona que está pidiendo auxilio, silenciosamente, que le está pidiendo auxilio a otra, lo que le vas a decir, no, eso no se puede hacer. Renuncia al trabajo porque tienes que manejar 63 millas de ida y de venida. No te va a servir. No, 63 de ida y 63 de venida. Y 63 de venida. Son 126. Entonces, si te sacas lo que te gastas mensuales en millas, ya lo vas a empezar a ver todo lo negativo. Entonces, yo creo que también buscar ese lado de nosotros, poner de nuestra parte. Y si estamos rodeados de esa persona, también poder alejarnos de esa persona. Bueno, hay personas, me imagino que son tóxicas. Sí. Porque si todas las personas... No, no, de verdad. Todos tenemos un mal día. Porque, no, no, no. Pero hay personas... El profesor, por ejemplo, cuando tú hablas con una persona... Son.